Hola amigos, hoy tenemos pulpo y almejas en arroz melozo, puro sabor a mar. Amigos, estamos preparando el frito para nuestro arroz melozo que va a acompañar al pulpo con armejas. Hasta ahora es un refrito clásico, chubado, pimiento, cebolla. A partir de ahora vamos a introducirle alguna variante que nos va a ayudar a conseguir que este arroz sea muy meloso. Por lo pronto, en vez de tomate natural, le vamos a añadir salsa de tomate para dentro, como dos o tres cucharadas soperas. Primer punto, esto como ya la salsa de tomate ya está preparada, pues lo que hay que hacer es mezclarla. Bueno, ya tenemos esto mezcladito y ahora, primer punto especial. Tenemos aquí, eh, pulpa de pimiento choricero o de ñora, me da igual. Esto le va a un punto especial, muy especial. Vamos a poner dos cucharaditas de postre ahí. Un poquito más. Mezclamos, eh, sin que se nos queme nada, que la cosa no está para quemar los sagrados alimentos. Pimiento, pimiento asado, pimiento asado, como medio pimiento si es grande y casi uno entero si es más pequeño. Pimiento asado. Y esto ya lo que es, mezclarlo y después ya continuamos para bingo. Nuestro refrito especial lo vamos a pasar al vaso. Nuestra ollita, eh, nuestra ollita le vamos a meter la pasta que hemos sacado, eh, la pasta que hemos sacado de, de nuestro refrito, triturado. Anda que no, la pintaca que tiene, la pintaca que tiene esto. Amigos, vamos a, a cocer nuestro cefalópodo. Nuestro cefalópodo, esta ocasión es un pulpo, un pulpo, para hacer nuestro maravilloso pulpo con armejas en arroz meloso, eh, y lo vamos a cocer en la olla exprés. Lo hemos descogelado a la olla exprés. Esto se puede cocer, se puede cocer perfectamente sin agua, pero como nosotros vamos a utilizar el caldito de cocerlo para hacer nuestro arroz, pues entonces le vamos a añadir, le vamos a añadir un poquito de agua de ayú, eh, porque necesitamos, para el arroz vamos a hacer, pues, como dos litros y medio, o por ahí, entonces, entre lo que suelte el pulpo más lo que le hemos añadido, y si hace falta, pues le añadiremos, le añadiremos un poquito de fumé de pescado. Esto ya es, poner, ya está, en la olla, lo ponemos al tope, y cuando empieza a pitar, cuando empieza a pitar, que está un kilo y medio, con diez o once minutos, va que chuta. Hasta ahora, amiguetes. Vamos a abrir la almea, porque esto es pulpo y almea, con un arroz, le vamos a usar un chorrito de vino, eh, y hueito, y lo tapamos para que se abra. Las arditas están abriendo aquí a doscientos mil por hora. Anda que no. Esto ahora, para no cargarnos la almea, le vamos a añadir el cardito a nuestro fumé y reservamos la almea más. No, 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 no. Nuestro magnífico fumé, eh, le vamos a añadir el cardito de la almea, por un lado, para que no nos falte, porque lo vamos a ir añadiendo a o, al arroz, conforme se vaya haciendo ahí le añadimos el caldito de haber abierto la arnée. Bueno, a nuestro fumé que se encuentra en proceso de calentamiento le vamos a añadir, le hemos añadido el caldito de la arnée, vamos a añadir caldito de pescado, para que no nos falte, pon un poquito ahí, porque van 700 gramos de arroz y como esto va, para que sea menos a tres partes, a tres partes de caldo, pues tienen que ser 321 o 200, pues le ponemos de sobra y también le vamos a añadir, aquí tenemos infucionado hebra de zafrana, estas cositas, yo que sé, no, estas cosas se enseñan, pero no se aprenden, o se llevan la sangre o no se llevan, venga, paíntula, ya ha sido roto de caldo ahí, de sobra, y todo, 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 fantástico. Venga, ahora le vamos a dar al pulpo que cocimos, le vamos a dar, esto es un arroz meloso, tiene que llevar un poquito de aceite olivation. Vamos, en el mismo aceite que vamos a hacer, el arroz, le vamos a dar un doradito, un poquito de fritanga al pulpo. Bueno, vamos a sacar el pulpito. Arroz bomba de huele, ahí está. Vamos. Ya esto lo vamos a freír un poquito, que el arroz coja el puntillo del pulpo que tenemos. Vamos a ir añadiendo caldo progresivamente. Y cuando lleguemos aproximadamente 20 minutos, lo probamos, y si está blando, pues listo, a comer esto no necesita reposo. Bueno, vamos para dentro. Anda que no. ¡Esto vale ya quebran antes, eh! Esto va, hoy va completamente natural, el color, eh, de la infusión de azafrán que lleva, eh. Como no tengo cocina moderna y leca, tengo que doblar el pescueso. Venga, ahí está. Vamos a ver el tiempo. Lo ponemos a fuego fuerte. Lo hemos puesto al tope y ahora directamente de 9 lo bajamos al 7. Y lo vamos a ir bajando a poquito a poco. Porque ya el pulpo no lleva a bajar. Pero el caldo de pescar lo hemos echado, sí. La armea también suelta agua marina. Y entonces, el problema está con el arroz. Ya lo he dicho varias veces, es que cortito de sal siempre va a conservar el sabor de lo que lleve. Si nos pasamos de sal, va a la basura. Directamente, vaya, con un teléfono. Vamos y añadiendo nuestro caldo. El caldo... El caldo no es... El fumé, esto es un fumé estratosférico. Apoteósico. Maravilloso. Fuera de lo normal. Ah. Bueno, vamos a bajarlo un poquito más. Porque todavía queda esto 10 minutos y si no nos vamos a quedar sin caldo. Amiguitos. Caldito para entrar porque esto tiene que salir melozo. Si no lo hubiéramos hecho en una paellera y sería un arroz seco, pero yo no quiero un arroz seco. Quiero un arroz melozo. Es un arroz de a poquitos. Bueno, pues más caldito para adentro. Ya nos quedan 5 minutos largos, pero también hay que darle a esto un poquito más de chura. Caldito nos va a venir justito este. Es que el Yayopo tiene la medida en su chola. Este restito que nos queda aquí, en el peró, en la ollita esta, lo vamos a terminar de hacer. Esto, la perfección tiene un nombre y se llama Yayopo. Esto está casi hecho. Vamos a dejarlo unos minutillos más para que la velocidad sea completa. Ya vamos a reincorporar el pulpo. Ya para la millita que queda, vamos a dejar la decorativa aquí y le vamos a reincorporar el pulpo. Y con su arroz melocito. ¡Qué maravilla! Y ahora la almejita. También con mucho tacto y muchas decoraciones. Amigos, ¿y esta patita, eh? Esta es mi patita. La patita aquí, en lo alto. Como con almejas, el arroz melozo hecho con su esencia. Puro sabor a amar por un Yayopo. ¡Os quiero!